Un nuevo hecho violento con víctima fatal se registró en el departamento del Cesar. El homicidio ocurrió la noche de este domingo en el corregimiento de Rincón Hondo, Chiriguaná. De acuerdo con el reporte de las autoridades, Carlos Daniel Peña Peña, de nacionalidad venezolana, perdió la vida tras recibir una herida con objeto cortopunzante a la altura del tórax a manos de un individuo identificado como Jorvi Rondón, apodado como Tucán, también oriundo del país vecino. Los motivos serían pasionales, aseveró la compañera sentimental del oxiso, una menor de 17 años nacida en Venezuela. El hombre de 20 años fue auxiliado y conducido al Hospital San Andrés, donde llegó sin signos vitales. La investigación del caso quedó a manos del CTI de la Fiscalía, quienes además realizaron la inspección técnica al cadáver. El presunto agresor está siendo buscado por las autoridades para que responda por esta acción criminal.